Las jirafas no pueden bailar. ¿Es el libro que te gusta? ¿Te gusta eso? Sí. Muy bien. ¿Y qué hacer un baile? ¿En la selva? Sí. ¿Invitan a las jirafas? En principio no, ¿no? Mira, a ver. ¿Te gusta cómo bailan el resto de los animales? Sí. Muy bien. Aunque esta es rota casi. Bueno, seguimos. Y al final, ¿la jirafa puede bailar o no, Leo? Sí. ¿Lo enseñamos al final cómo baila? Sí. Muy bien. Porque el saltamontes me enseña la música, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Y al final, ¿la jirafa hace ballet, verdad? Muy bien. Mamá lo mueva así, ¿vale? Vale. Muy bien. Perfecto. Mamá, espera. Ya. Muy bien. ¿Ya? Mamá, está negada un poco esto. Vale. Muy bien. Como baila y esto. Muy bien. Y al final baila con todos los animales, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Hola.